Hoy la caminata es desde Pescadero, Puente de Pescadero hasta Cepitá son 5 horas contadas por Don Manuel Guacanemi, o sea son como 6 o 7 vamos a ir por el sendero, yo lo llamaría el sendero del infierno porque el calor de aquí, en este cañón intensificado por uno de los más duros fenómenos del niño es el más duro desde 1950, nos presentaban una temperatura de estas pero aparte de eso, metámosle el efecto del cambio climático, sumémoslo y verdad, creo que debemos tomar conciencia de cuidar el medio ambiente porque si no, en 3 años no vamos a poder circular por acá nos vemos en Cepitá pero antes, veamos el fuerte calentamiento físico a que nos someten a los caminantes de Santander A la luz, a la luz, a la luz, a la luz Debería fumar el pescuezo, debería fumar el pescuezo El copete, en el pescuezo, allá A los niños, a los niños, a los niños, a los niños, te desnumaré la cola, te desnumaré la cola, en tu pez y en tu huevo, la cola, ¡ah! Gracias,bar II Jaj sales, esto nos necesita, ese es el año 50% hasta el final de esta línea, esto se puede apagar, igual a 20% , de la regga desde la campana de St. Ciudad, está muy difícil, si acaso regional, este es el año 50%, Literalmente Este es el sendero del infierno Muchísimo calor Vamos tratando de llegar lo más rápido posible O si no la temperatura nos va Nos va a golpear huerte Ahí vamos bien En estas caminatas que están cerca Entre los 35 y 40 grados centígrados Donde la humedad Está por encima del 50% Es bueno estarnos hidratando Y comiendo diferente fruta como maduro No el venezolano, ¿no? No el venezolano Y también consumir agua Por todas las pérdidas de potasio Las de sodio Y todas las sales minerales que tenemos en nuestro cuerpo Para evitar calambres Y estar bien durante el recorrido Este es el grupo Caminantes de Santa Der Si viste aquí y quieres ver Algunas de las vistas de Colombia Está bien, viste aquí ¡Hola, suena! Salam desde Colombia Ahora yo con el grupo Caminantes de Santander Ahora yo estoy en el Cicamocha Pemandangannya bagus Dan keren banget Ahora terminó nuestra caminata Ya fuimos a piscina Ya nos comimos el cabrito Ya estamos en Cepitá Una población fundada en 1751 Es decir, hace 264 años Y aquí es el corazón del Cañón de Chicamocha Un abrazo para todos Somos los Caminantes de Santander Y aquí es el corazón del Cañón de Chicamocha Y aquí es el corazón del Cañón de Chicamocha